¡Damas y caballeros! ¡Comenzamos los segundos cuartos de final! Rafita hay que avanzar en este mundial y queremos saber cuáles serán los semifinalistas. Una partida difícil, una partida casi imposible para muchos. Gen Gen contra FlyQuest, hoy será historia. Exactamente, todo el mundo ya esperando ahí en la arena Adidas para que comience esta última partida al mejor de 5 que va a definir el último puesto dentro de las semifinales. Y comenzamos con la presentación de los jugadores de FlyQuest. Entrando por supuesto ya tenemos a Wipo, quien va a tener que ser tal vez el cargo el día de hoy para que FlyQuest tenga la esperanza de ganar en contra de Gen Gen. Totalmente, totalmente. Este es un tema que hay que tener muy, 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 pero muy en cuenta. Lo tiene difícil, creo que para nadie. Es una sorpresa, ¿no? La dificultad que va a manejar Gen.G en contra de FlyQuest. Pero bueno, tenemos ahí a Wipo, Inspired. Viene nada más, ni nada menos que la siguiente estrella que va a intentar hacer el milagro el día de hoy. Lo podrá conseguir, Rafa, esa es la duda. La pelea de amistad adecuada en contra de Chovy, ¿eh? Esa va a estar muy interesante de ver ahí en el carril central estos viejos amigos que se reencuentran en la grieta. Teníamos a Maso ahí también entrando por supuesto tirador de los jugadores de FlyQuest y finalmente Bucio. Ya está preparado entonces FlyQuest, que sabe, ¿no? Que tiene las estadísticas en contra del día de hoy, pero que viene a jugarse ese milagro que necesita Norteamérica para avanzar a semifinales. Así nomás. ¡Oh, mira, mira, mira! La vaquita Mu. Tenemos ahí a la listar con skin de la vaquita Mu. Ahí vienen. ¡Cuidado! Los favoritos, los más fuertes, los implacables. Gen.G partiendo por la parte del top lane. Abre ese skin en escena, Rafita. El equipo número uno en el ranking global. O sea, es cierto que T1, por supuesto, ha ganado los cuatro mundiales, que es un equipo siempre que está del top, pero técnicamente, por estadísticas, Gen.G es el número uno del mundo. Y aquí vemos cómo entran, por supuesto, ya veíamos aquí, lo mencionabas. Ahora entra Cañon también. Se va a venir Chobi, también tal vez la gran estrella por parte de Gen.G. Siempre el carril central, ¿no? Tiene esa titularidad, digamos, como el hecho de ser el as del equipo. Así que vamos a ver cómo le va a ir a este Gen.G el día de hoy, que tiene un peldaño más, ¿no? Que subir para poder seguir avanzando. Recuerden que Gen.G avanzó 3 a 0 en la fase suiza. Ahí está, ahí está. Va avanzando Pace. Nada más ni nada menos la bestia. El encargado de destruir a todos como el acarreador del equipo. Y, por supuesto, su artillero de armas. Nada más ni nada menos que el Legends. Ahí está la leyenda que también se hace presente el día de hoy. Como ya lo decía Rafael, los números en el papel dicen que es el mejor equipo del mundo. Gen.G, que viene a romperlo todo. Ahí está FlyQuest la susa. Gen.G, como bien lo decíamos. Gen.G en el papel lo rompe todo. Rompe todo esquemas. El número uno del mundo. Pero esos son justamente lo que te acabo de mencionar, Rafa. Simples números. Hoy, vale soñar y Wipo será el encargado de conseguirlo. Con selecciones tan únicas como, por ejemplo, el Darius que vimos en la fase regular. Mi pregunta será, ¿la volveremos a ver? Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Porque yo creo que definitivamente la clave está en ese tipo de selecciones sorpresas, digamos. No recuerden que los jugadores de FlyQuest tuvieron el enfrentamiento en contra de Hangua Life. Que recuerden, terminó ganando la del Siquei este año. Así que venía prácticamente como uno de los favoritos también en ese momento en Worlds. Y en el mejor de tres, FlyQuest logró sacarle una partida. Y una partida que tiene bastantes cosas en particulares, ¿no? Primero, Wipo termina sacando un Olaf en el carril superior. Que para ese momento no era, por supuesto, nada de típico. Ahora, digamos que ya se ha visto, ¿no? Entonces, se puede esperar algo así. También estuvo el tema del Nuno en la jungla. Que ese sí fue bastante sorpresa. Y de hecho, en esa partida en particular, los jugadores de FlyQuest comienzan perdiendo. Y no por poco, como por 3K de oro al minuto 10. O sea, estaban, digamos, abajo en el juego temprano. Nuno 15 más o menos. Y aún así, lograron dar vuelta al juego. Lograron a través de las batallas en equipos. Que es algo, lo más difícil, ¿no? Cuando juegas contra un equipo de esta experiencia. Porque muchas veces ya les puede sorprender el juego temprano. Y si logras hacer un snowball grande. Ok, le ganas un equipo gigante, no un titán. Pero la partida de Hangua Life en contra de FlyQuest no fue así. Comenzaron perdiendo FlyQuest y lograron remontar. Vamos a ver si es que puede pasar eso el día de hoy. Así que hay que estar muy atento a las selecciones sorpresas que pueden aparecer. A ver si tendemos a Lola de Wipo. Que seguro va a aparecer en algún momento de la serie. Así no más. Así es seguro, Rafita. Pues vamos a ver. Mira, cuanto menos, yo creo que todo el mundo está esperando que Wipo saque algo interesante. Ya mostró un poquito de eso en lo que fue la fase regular con ese Darius. ¿Por qué no? Quizá deleitarnos con lo último antes de avanzar o del adiós. Vamos a ver cómo termina esta serie, Rafa. Ya comenzamos raudos y veloces. Todos los bloqueos listos y escritos. Ahí está. Aparece Ivan, Renekton y Oriana completamente denegados. Israel Yone y Aurora, que no lo veremos. Al menos en esta primera partida. Se asegura de inmediato. Jengi no está para juegos. De inmediato quiere ir con los tryhard, con los fuertes. Karner en las manos de uno de los mejores equipos del mundo. Tal vez fue el error dejarlo pasar. Es que ese es el tema, ¿no? Porque del lado rojo normalmente lo hemos visto. Y de hecho durante estos cuartos de final constantemente se bloqueó Aurora, Yone y Skarner. Justamente, que son como las tres selecciones más fuertes, digamos, como primera, como first pick, ¿no? Para el lado azul. Y en este caso deciden capturar al Skarner por el Erreal. Así que vamos a ver qué tienen planeado en el carril inferior, que el Erreal les podría complicar tanto, ¿no? Por parte de Jengi entonces, el Skarner. Y ahí está, mira, justamente la Ash y la Seraphine aparecen como selección de FlyQuest. Buscando un poco este off-meta, ¿no? De hecho, muchos de ellos hablaban en redes sociales que si FlyQuest tiene una chance de ganar este enfrentamiento en contra de Jengi, es off-meta. Jugando lo que saben jugar, jugando el meta de NA para poder vencer a los jugadores de Corea, ¿no? Así lo funcionó contra Hangwa y así van a buscar la victoria también en contra de Jengi el día de hoy. Complicado, Rafa. Complicado, porque mira, a ver, sí. Tiene sentido, mira, como que te la quiero comprar, pero el humo no estuvo tan sólido en esta ocasión. ¿Por qué te lo digo? Porque sí, ok, es cierto, vamos por lo que nos funciona, por lo que hemos probado, para qué vamos a arriesgarnos, estamos en cuartos. El tema es que el hacer eso, que ok, sí, tiene ese pequeño plus bueno, es que permite selecciones tan sólidas como Skarner y Rumble. E incluso Ari, que ha estado también bastante fuerte, pero sobre todo los primeros dos, que son selecciones que o tú las sacas o las bloqueas. Le acabas de ceder dos muy, muy fuertes selecciones a Jengi, que te puede pasar bastante, te puede cobrar bastante la cuenta. Entonces, complicado el panorama, de hecho, de inmediato viene una selección defensiva por parte de FlyQuest, que es la aparición de ese Galio, que funciona, sí. Pero vamos a ver si en la jungla pueden hacer una selección bastante interesante con este Galio, con un Nocturne, con algo que pueda llegar a la backlane fácilmente y así. Galio puede entrar y destruir de la mejor manera posible. Y bueno, a ver, yo creo que para nadie es un secreto de que esta partida, al menos en los números, está un poco más cargada para el lado de Jengi. Sí, pero, 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 hay algo que también ocurrió el día de ayer, que yo creo que para más de algunos fue una sorpresa. Algunos ilusos, es cierto, ¿no? Algunos pecaminosos que creyeron que no había chance que Tijuana pudiese ganar, ¿no? Y votaron en contra. No vamos a mencionar quién, pero bueno, hay algunos. Y el tema, eso sí, es que fue 3-0 a favor de Tijuana. Y debo ser franco, por mucho que creía que ganaría Tijuana, eso nunca estuvo en duda. El tema está en que nunca pensé que iba a ser 3-0. Y que incluso íbamos a ver dentro de esa serie, Stombs. Es decir, cero kills en contra de Tijuana. O sea, los destruyeron completamente. ¿Por qué menciono todo esto si esa partida ya fue? Porque, sí, muchos creían que iba a ganar Tibán, pero no de esa manera. Entonces, ocurrió una sorpresa, digamos. Y quizá en esta serie también ocurra, Rafa. Vamos a ver. Suficiente humo por ahora. Vamos directamente con la fase de bloqueos. Entonces, bloqueos en contra de soportes en la segunda tanda por parte de los jugadores de FlyQuest. Cortando un poco las opciones que podrían complicar a este dúo de Serafín junto con Ash. Y por el otro lado tenemos al bloqueo de la Mumu y la Cassiopeia, ¿no? También selecciones muy interesantes que podrían llegar a sorprender a sus rivales. Vamos a tener el Galio ya asegurado. Seguramente manos de cuadra en el carril central para jugar en contra de esta área. Aunque todavía podría rotar hacia el carril superior. Juega un poco ese papel flexible, digamos. Por parte de Genji, se muestra la calista que está abierta. Recuerden, ha sido bloqueada constantemente también en los últimos días, digamos, de este Mundial. Ahora quedaba libre, pero aún así prefiere ir con algo un poco más extraño, ¿no? Con esta Jinx en el carril inferior. También para intentar sorprender y a través del rango de la Jinx, tal vez, sacar un poco de ventaja en contra de este dúo particular de FlyQuest. Así nomás, Rafita. Así nomás. Se pone interesante cuanto menos empieza ya a, básicamente, tejerse el camino completo. La verdad que, ¿qué querés que te diga, Rafa? La selección, lo que está mostrando hasta el momento Genji, me está gustando muchísimo. Es muy sólido lo que está, lo que hay por delante. De hecho, esa Leona funciona muy bien contra el pokeo, ¿no? Porque la puede clavar al piso, puede iniciar constantemente, puede hostigar. ¿Una Vayne? ¿Una Vayne? No me hagas esto, Wipo. No me hagas esto. Ya veía que de repente Iba la sacaba en top. Pero bueno, finalmente parece ser Alistar. Igual, mira, voy a esperar hasta el último segundo, definitivamente, porque con FlyQuest cualquier cosa puede pasar. Ahí está. Finalmente, Alistar en la selección. Y ojo, en vez de entonces hacer la composición full pokeo del carril inferior con una Ashe, y Serafín termina mandando a Serafín al carril central en contra de una Ari. En contra de la Ari, ¿sí? Interesante entonces lo que termina proponiendo FlyQuest es justamente lo que esperábamos, ¿no? Sobre todo para esta primera partida de la serie. Que literalmente FlyQuest haya hecho una composición que sorprenda a los jugadores de Genji y que de esa manera puedan tomar un poco de ventaja. Vamos a ver cómo funciona, obviamente. Por ahí la Jinx podría estar un poco complicada con las iniciaciones del Alistar, ¿no? Que pueden ser suficientemente sorpresa como para sacar un poco de ventaja. Y aparte la Ashe tiene el rango. En el carril central, esta línea sí que definitivamente va a estar interesante porque seguro que va a ser el foco por parte de la jungla, ¿no? Intentar o darle una tranquilidad a la Ari por parte del Skarner o por parte del chinsado de Inspire, darle una ventaja ya clave a la Serafín para que se pueda imponer en contra de la Ari y luego verla rotar un poco más por el mapa. Vamos a ver qué sucede entonces. Esta es la primera partida del mejor de cinco de el último juego de los cuartos de final. Así nomás, Rafita. Ya está el destino escrito. Las cartas lanzadas. Ha llegado la hora de ver cómo se resuelve esta primera partida de la serie en este mejor de cinco. En donde, pues, mira, no sé. Ahí habrá que ver en el pospartido, ¿no? Mandemos de una a Leno de vuelta para allá para que nos responda de la boca de los jugadores de FlyQuest si esa Serafín fue Flex. Es decir, la seleccionaron con la intención de que si le sacaban algo muy complicado a la botlane mejor la mandábamos a medio y forzando un poco el enfrentamiento entonces de una Serafín en contra de una Ari. Ya veremos. Porque yo creo que en el momento que viene una Leona me dijeron, mira, no está bueno esto porque si la Serafín se nos lanza encima con la llamarada solar, no salimos más. Así que mejor mandemos la media y pongamos una Littal que pueda frenarlo. Pero bueno, ya veremos por ahora. Rafa, agárrate porque nos lanzamos con la primera partida del día de hoy. Primera partida justamente. Cuidado que van a chocar aquí. Ya vieron a Inspire al menos. También saben que está Masu. Ya están todos prácticamente en ese sector del mapa. Y ya lo saben ambos equipos. Así que no creo que se pueda concretar alguna sentinela muy profundo dentro de cualquiera de las dos junglas. Inicio interesante. Ojo ahí. Legends está cerca de Weepo. Que quiero estigar, molestar. Eso también es otro tema, ¿no? Un Galio que cuando vi que había un Rumble. Esto lo vimos. De hecho en el Mundial en particular. Galio en contra de Rumble funciona bastante bien. No es que tenga una particular ventaja. Pero sí debería ser complicado que King pudiese dificultar la línea a ese Galio. Un campeón que limpia la oleada muy fácil. Cuando ya tiene el primer objeto. Y ni siquiera incluso. Dependiendo del nivel ya. Puede limpiar la oleada con dos habilidades. Es muy simple. La propia pasiva te pega en área. Y eso hace que te ayude a limpiar rápido. Así que el aguantar la línea es simple. Ahora habría que esperar la emboscada. Uy mira. Cambio de línea. Esto lo venían planeando. Esto lo venían planeando. Los chicos de FlyQuest. Estaban aquí ahí hostigando. A ver si alguna vez se lo esperaban. La bonificación azul. Pero no. Estaba un poquito más arriba. Sí la bonificación azul. Pero un poquito más arriba. Ojo Cañón. Lo va a saludar Wipo. Se acaba de percatar Cañón. Se va a tener que reblegar de inmediato. Hace la parte central del mapa. Quizás se disparan las alertas. Podría acercarse peligrosamente. Y King finalmente no. Se queda con los... Lo ven. Los bregos, perdón. De ahí no pasa finalmente. Pero bueno. Hasta ahí lastigamiento. Mientras vemos la rotación y cambio de línea, Rafa. Sí. Obviamente en el momento en que se posicionan. Hacia la parte superior. Ya estaba claro que no iban a alcanzar. A llegar Masu y Bucio. A la línea del carril inferior. Así que claramente se venía un cambio de líneas. Vamos a ver cómo lo manejan entonces. Por supuesto que Genji también tiene experiencia con este tema de los cambios de líneas. Así que imagino que van a poder responder de buena manera. Por ahora ya comienza robando un poco de Hungl Spire. Se roba la bonificación azul. Veíamos un poco de presión también por parte de Bucio en el carril central. Buscando molestar un poco a Chobi. Dándole más espacio a Cuad. Tal vez para que saque ventaja del nivel 2. Vamos a ver qué pasa cuando choque esta línea de Zupitus en el carril inferior. A ver si hay que se fuerza alguna teletransportación por parte de Wipo. Que de momento está buscando la presión junto con la Ash en el carril superior. Mi única duda. Mi única alerta que me preocupa un poquitito respecto a esto que está proponiendo FlyQuest. Es que mira, de base me gusta porque al menos algo nuevo. No queremos, o sea, más que nuevo quiere como que hacer simplemente más que quedarse en línea. Y que ya sabemos que al menos en los números eso no debería funcionar. Es el tema de dejar sola una Jinx farmeando. Porque estuvo ahí de la oleada completa, de hecho como tres oleadas. Ahí dos horas y media completa a una Jinx. Que además es una gran amenaza en contra de las torretas y las placas. Así que tampoco como que la pueden dejar sola demasiado tiempo una Jinx. Tampoco en las manos de Pace. Así que ojito con eso. De hecho por lo mismo vemos ahí el TP rápido de Wipo. Para evitar perder la oleada súbito de la experiencia. Y también dejar que Pace se farmee todo lo que quiera. Pero bueno, veremos si eso va a tener finalmente repercusiones. Un centenela clave colocado en el río. Para justamente evitar esta rotación sorpresa entre comillas de Legends. Que ya venía con malas intenciones. Se va a volver a base. Y por ahora no ha pasado a mayores. Digamos, no se concretó ningún asesinato. Sí, muchas rotaciones por aquí y por allá. Hay una ventaja de TP que puede llegar a ser importante a favor de King. Porque él se devuelve, a pesar de que rota el carril central también. En el tema del cambio de líneas. Él se devuelve caminando. Y solamente pierde dos súbitos o sí. Pero uno fue el cañón. Así que por eso tal vez está un poco más atrás en tema de oro. En contra versus Wipo. Que utiliza la teletransportación para llegar rápido al carril inferior. Hay que ver si es que lo puede aprovechar de alguna manera Genji. De momento muy tranquila la cosa, ¿no? A pesar de este caos del cambio de líneas. No hay muchos intercambios en temas de daño, ¿no? En temas de asesinatos obviamente tampoco. Así que muy, muy tranquilo. Un poco de ventaja en el marcador de oro simplemente para la escuadra de Flames. Sí, ligeramente. Nada grave. Son 200 de oro. Un poquito menos de repente, ¿no? Pero bueno, ahí está. Da poquito. Sumi sigue. Lo que importa realmente acá es las placas. Las plaquitas. A ver quién puede llegar a asegurar esas placas. Atento al carril inferior. Está Kinn cerca. Está por supuesto la botlane de Genji en ese lugar también. Pace y Legends. Como que algo intuye. Que algo malo se está tejiendo en el carril inferior. Dice Wipo. Se repliega de inmediato. Abraza básicamente a su jungla. Ahí está. Se acaba de percatar de que Kinn está muy cerca. Va acercándose también Cañon. Podrían intentar algo bajo torre. Es difícil en contra de un Galio. Tiene ese charm, entre comillas. Esa provocación, podríamos decir. Que lo fuerza a acercarse a la torreta. Así que es un poco arriesgado. Finalmente deciden no seguir con la jugada. Y Kinn se repliega. Sí. Aparte, bueno. Si estaba solo tal vez hubieran tenido una chance, ¿no? Pero estaba en Spadera ahí. Venía de hecho bajando bucio. Así que ya de por sí, como tú lo mencionabas. Contra el Galio solo es un poco arriesgado por el tema del Town. Pero sí. Aparte está. Acompañado, ¿no? Si tiene refuerzos, la verdad es que ya cancela completamente la acción. Pierde un poco de tiempo, digamos. Yengi en esa rotación. Porque al final no saca nada en intercambio. Porque tampoco se llevaron una placa. No, creo que sí se alcanzan a llevar una placa. Con esa presión que logran en contra del Galio. Pero fuera de eso, no logran nada más. Aún así, la escuadra de FlyQuest tiene más o menos 300, 400 de oro de ventaja. Sí, sigue teniendo un poquito más de ventaja en oro. Y de hecho acá, Wipo con esta plaquita va a poder acrecentar aún más esa ventaja. De a poquito suma y sigue. 400 de oro a favor de FlyQuest. De a poquito va sacando algo a algo que le pueda sumar, ¿no? De cara a las próximas peleas en equipos también, sobre todo por objetivos. Que eso también será otro tema muy importante. De hecho, va rotando la escuadra Genji. Pace está ahí. Lejes también. Canyon están ahí en el sector de las Baco Larvas. Se va acercando Spanner. Viene Bucio. Se acerca FlyQuest en contra de Genji. Y aseguraron la primera Baco Larva. Esto es muy importante. Sobre todo si es que quieren ceder o van a permitir ceder este objetivo. Asegurar la primera es muy importante. Ganar el bono de oro. Y además, bueno, ya evita que puedan tener las seis, ¿no? De tener todo el bono completo de las Baco Larvas. No tenían la visión de Wipo en ese momento porque se había devuelto a base. Y había mandado a Chovies al carril inferior. Y aparte no tiene TP. Así que en caso de pelear hubiera sido desventaja numérica. O al menos así lo consideraba la escuadra de Genji. Por eso simplemente se de la posesión, se lleva una Baco Larva. Y al menos se quedan tranquilos, ¿no? De que al menos FlyQuest no va a sacar las tres primeras. Así nomás. Por ahora tenemos un poquito de paz, ¿no? De calma previo a la tormenta. Rotando. Los objetivos son importantes. Rafa, el dragón ahora está a la vuelta de la esquina. Finalmente tenemos esas dos Baco Larvas para FlyQuest y una solo para Genji. Pero no pasa nada, nada grave. Al menos para la escuadra de Genji. Tampoco para FlyQuest. El tema es este dragón, Rafa. Empezarán a ceder dragones. Que eventualmente se pueden transformar en alma. Y por qué no, en la ancestral. Ya veremos. Canyon decide que no por ahora. Va rotando nuevamente la escuadra de Genji. Que estaba en el carril central después de haber salido de las Baco Larvas. Imagino para perfilar un posible dragón. No hay TP en King. Tampoco lo hay en Weepo, aunque lo está a punto de tener. Podrían tener la ventaja aquí FlyQuest si decide ir por ese dragón. Exactamente, es el punto importante. O sea, esa ventaja que fue para King en un momento. Por el hecho de haber tenido la teletransportación. Mientras que Weepo la gastaba. Al final no se logró aprovechar de ninguna manera. Y ahora le da la oportunidad a Weepo de él tener la prioridad en esta teletransportación. Y poder llegar hacia el carril inferior a asistir al dragón. Si es que FlyQuest lo quiere sacar. Y imagino que lo van a querer sacar, ¿no? Al final también hacen la rotación de bajar a la Ashe junto con el Alistar. Al carril inferior. Para tener más prioridad en este sector del mapa. Por ahora no pasa mayores, Rafa. Por ahora no pasa mayores. El dragón que sigue siendo muy tentador para que vayan ambas escuadras. Pero por el momento deciden que no es buena idea. ¡Por fin! Vuelve cada jugador a su respectiva línea. Por fin ambas botlane van a chocar en el carril inferior. Pero por cuánto rato, es la duda. Técnicamente están bastante igualados. Ese Jinx está un poquito atrás. Pero nada grave. Finalmente rota primero Masubusio. Van por el dragón. Lo están viendo. Le lanzaron ahí a la planta reveladora. Y están totalmente claros de que está en ese lugar FlyQuest. Pero parece que no lo van a pelear. Está muy lejos. Canyon se puso a hacer los lobregos. Parece que no. Van a ser este primer dragón a favor de FlyQuest. Y hay un sentinela que está ahí en la bonificación azul. Entonces cuando vieron a Canyon en la bonificación azul. Dijeron, bueno, este es el momento. Vamos por el dragón. Porque sabemos que obviamente no está el Scarner. Aquí en la parte inferior del mapa. Así que tenemos primero ventaja numérica. Y aparte que no está el riesgo del robo con el castigo. Así que lo hace bastante rápido. Y se lleva el primer dragón en la escuadra de FlyQuest. Que de momento bastante bien. Porque con ventaja de oro. Y con prioridad sobre los objetivos. Dos vacuos armas contra uno. Y un dragón contra cero. Así nomás. Ojo. A ver. Esto es la acción más extrema que hemos visto. En lo que llevamos estos nueve minutos de la partida. Este choque que vemos de Weepo en contra de King. Porque la verdad. Mucho no hemos visto. Lo que corresponde a llevarse la primera sangre. Pero muy táctica la partida. Eso sí. El tema de las rotaciones. El llevarse objetivos. Va bastante igualado de todas formas. Cada uno respondiendo a lo que propone el otro. Pero de ahí no pasa. E inteligente lo que destacaba Rafa. Esa es la sentinela que está en la bonificación azul. Por parte de FlyQuest. Le dio esa información. A ellos. A FlyQuest. Para que se dieran cuenta. Que Kaño ni va a estar muy lejos del dragón. Y si van de una. Lo podrían asegurar. Sin demasiada dificultad. Partida. Lenta podríamos llamar. Mira. No sé. Yo creo que es muy interesante. Quirúrgica. Diríamos. Es lo que corresponde a los movimientos que hacían en cada uno de los mapas. Un poco vegana también. Rafa. ¿Qué querés que te diga? Queremos acción. Queremos ver a ese Skarn aparecer entre medio del risco. Y por qué no. Inspire. Un Shinzao que. Ya saben. Es una selección arriesgada. Es un campeón que va muy bien cuando vas ganando. Porque es un all-in. Pero si no. Queda un poco corto. Se queda sin recursos para poder evitar. Por ejemplo. Iniciaciones en su contra. Más allá de su definitiva. Vemos el choque de Wipo. Con Chovy en el carnet inferior. Pero de ahí no pasa. También muy interesante va a ser. Cuando ya avancemos un poco más. En la partida. Ver el impacto que va a tener esta Seraphine. ¿No? Que al final también va a jugar. Contra el impacto que fue hacer Chovy. Con una Ari. Que ya sabemos que. Puede terminar haciendo muchísimo daño. Y puede ser la clave. ¿No? Para ganar alguna batalla en equipo. Un encanto que le llegue a Masu. Por ejemplo. Va a ser la clave para poder ganar esa batalla en equipos. Así que vamos a ver si es que. Se logra de esa manera. ¿No? Porque. Yo la verdad es que no le tengo tanta fe a la Seraphine. En el carril central. La verdad. Es que claro. Finalmente este tipo de selecciones como Karma también en el carril central y así. Termina siendo más un soporte que mete daño. Un tanto daño más que un campeón que sea carry. ¿No? Algo así como la propia Ari. Así. O otras selecciones medio clásicas. Que solemos ver. Ojo con esto. Una lucha que podría ser interesante en la primera de la partida. Uy. Qué buen equilibrador. Le dificultó la retirada completa a todo. Uy. FlyQuest llegaba por el flanco. Quería sorprender. Ojo. Cayó. Colomien fue sorprendido por hispare. Cuidado. Miren la contraofensiva. Esto podría ser bueno. FlyQuest. Dejó mal parado a quien termina cayendo. Y son dos asesinatos a favor de FlyQuest. Cuidado que viene el tercero a la vuelta de la esquina. Ahí estaba Rafa. Siempre confía en un que lo dudé. NA se impone en contra de Corea en el choque titán. En contra de las bajo larvas. Tres asesinatos para FlyQuest. Primera batalla en equipo y primera victoria en ese sentido para la escuadra de FlyQuest. 3 a 0. No es menos realmente lo que acaban de hacer. Chovy intentó flanquear. No sorprender. Aparte el equilibrador como tú lo mencionabas fue muy muy bueno. Porque estaba forzado de Spider y Masu a moverse a través del equilibrador unos cuantos segundos para intentar escapar. Y justo venía Chovy a recibirlos con un encanto. ¿Cuál fue el tema? Falla el encanto. De hecho falla el orden del engaño también. O sea no mete nada de daño Chovy en esa iniciación. Porque lo esquiva muy bien los jugadores de FlyQuest. Y luego termina siendo el foco completo de la escuadra de Norteamérica. Nos cae rápidamente y luego ya era simplemente limpiar. Y aparte llevarse el resto de las baco larvas. Así que muy muy buen trabajo por parte de FlyQuest. Que ojito ya comienza a sorprender. ¿Quién dice que no se lleva la primera partida el día de hoy? ¿Cómo lo falló? No tengo idea Rafa. O sea literal literal en esa jugada. Ese Rumble King lo hizo todo bien. Lanzó un ulti muy bueno. Les pegó a tres jugadores. Estaban ralentizados Rafa. O sea que solo faltaba que los stuneara para que Chovy le pudiera conectar el encanto o algo así. Pero bueno. Fallaba todo. Creo que era el único pixel donde alcanzaban a escaparse los dos ¿no? Porque si se lo lanzaba uno tal vez lo hubiera asegurado. Pero intentó como pegarlo al medio como para intentar asegurar que le pegara a cualquiera. Porque seguramente podríamos haber matado a cualquiera de los dos. A Inspire o a Masu. Y al final bueno termina fallando por muy poco. A los dos. O sea literalmente era más fácil acertar el encanto que fallarlo. Y bueno como Chovy siempre hace lo imposible posible. Lograba fallar todo el combo de habilidades. Y el problema de eso no es tanto el hecho de que bueno se escaparon o no los pudo matar. Sino que como no le pegó a nadie. Dejó que Bucio pudiera entrar. Le hiciera el combo y los demás se devolvieran. Porque si le pegaba un encanto y pegaba fuerte lo más seguro es que seguían corriendo. A pesar de que le llegaba el combo ¿no? De testarazo pulverizar de alistar. Pero al fallar queda mal parado. Lo deletean de inmediato. Y bueno el resto ya es historia. Ahí tenemos el resultado. Una pelea que le funciona muy bien a FlyQuest. Ya con esto sacan un K y medio aproximadamente. De diferencia en oro. Es bastante la verdad. Lo que está jugando la escuadra FlyQuest es algo no menor. Complicado panorama. Mira todavía no. Pero si las cosas siguen así. Podría ser ojo cuidado. Quiere sorprender ahí. Legends en contra de Quad Inspire. Gana bastante tiempo pero la torreta pasa la cuenta. ¿Qué fue lo que quiso proponer ahí Gen.G? No lo entiendo. Cuidado flecha de cristal encantada. Rosado por poco casi cae. Llega Whippo. ¿Cómo no? Haciendo el boom sónico. Parte de la tierra. Se levanta todo hacia los cielos. 5-0. El marcador a favor de FlyQuest. No entiendo qué está pasando en ese sector. Rafa explícame. A ver, obviamente querían intentar un die en contra. Creo que era Pace quien estaba. No, no era Pace. Era Quad. A ver, bueno, lo vamos a ver mejor en la repetición. Pero intentaba algo hacer el Ejens Ultra con Canyon. El problema es que Pace estaba muy lejos. Perdón, pensé que era Masu. Pace estaba muy lejos, ¿no? Entonces no alcanza a hacer daño a pesar de la iniciación de la Leona que entra a rango de la torre, si no me equivoco. Entonces también fue un poco extraño esa iniciación porque si no había daño, aunque tengas todo el CC de la Leona, todo el CC del Skarner, tal vez no ibas a poder matar a algún jugador del equipo de FlyQuest. Entonces aún así lo intentaron y bueno, terminaron para atrás, ¿no? Al final terminan cayendo dos asesinatos. Mira, era Quad a quien le intentaban matar. Fíjate que recién venía Pace por la línea, llegando recién a la torre. Y ahí se lanzan. Y creo que alcanza a ver en Spager, ¿no? No estoy seguro. Pero claro, se lanzan y obviamente ya en el momento en que entra Legend se da cuenta de que se sobreexcendió demasiado. Pace recién del primer golpe y claramente ya era demasiado tarde. Le venía todo el mundo de FlyQuest encima. Sí, fue una jugada extremadamente arriesgada porque no sabía, no tenían visión de dónde estaba el resto. Y justo se lanza cuando los vieron a los demás. De hecho, al ver eso, quizá Legend se debió haber quedado ahí a morir y ya, a lo sumo. Pero no, siguió la jugada y eso terminó desencadenando en un doble asesinato a favor de FlyQuest. ¿Quién lo diría? 5-0 el marcador a favor de la escuadra de NA. ¿Se les va a complicar a Corea? Así parece. Pues bueno, todavía quedan minutos en la partida, ¿no? Aún no acaba. Son 2K de oro de diferencia casi clavadas. Ahora sí, era un 1.5. Ahora son 2K clavadísimos a favor de FlyQuest. Queda, pocos suman y siguen. Eso sí, ojo al detalle. Es huipo quien tiene la mayoría de los asesinatos. Si fueran estos, no sé, de 5, 3 o 4 asesinatos a favor de Masu, quizá sea otra historia. De todas formas, a ver, FlyQuest lo está haciendo increíble. Se lleva dos dragones. Se lleva... Ahí veremos luego. Ah, bueno, ya te pasó, ¿no? El tema del recuento de plaquitas se acaba un poquito más. Y además, los asesinatos. El tema es que todo va a recaer al final en las espaldas de Masu. Si esa Ashe está fina, si esa Ashe puede hacer lo que debe hacer, hay chance de que FlyQuest pueda ganar esta partida. Pero si no, creo que mientras más se alargue, se le va a complicar un poquitito a FlyQuest, ¿no? Creo que 2K todavía no le aseguran la partida, por muy bien que le esté yendo. Porque por el otro lado tenemos a una Jinx, que es uno de los ADC con mejor late del juego. Tenemos a Rumble, que luego con solo su ulti ya va a deletear a la mitad del equipo rival, en late me refiero. Y una Ari, que va a tener... Bueno, descontando que él la está usando, que parece que está un poco ahí con la brújula media rara, ¿no? Que no está conectando mucho las skillshots. Pero bueno, Ari que puede entrar sorpresivamente por los flancos y deletear al menos a un carro rival. Y ojo también a que Pace tiene ventaja de más o menos 500 de oro directamente en contra de Masu. A pesar de que Masu tiene un asesinato y dos asistencias en sus bolsillos. Uy, cuidado, Chovy. Cuidado, Chovy. Se le puede complicar bastante. Va a llegar por el flanco. Uy, logra reaccionar en el último segundo. Chovy quiere sorprender a ver si lanza el encanto. Lo tiene en enfriamiento. Ya lo lanzaba y creo que le chocó en un súbito. No estoy del todo seguro. Cuidado, mira, mira, mira. Ahí estaba el equilibrador que te decía. La cadena de control impresionó y te venía esa llamada solar. El destello oportuno de Masu en el último segundo para sorprender y lograr escapar. De esa manera evita lo que pudo haber sido un asesinato y respuesta de Gen.G. Y ya te lo venía diciendo yo, Rafa. Cuidado, que no se confíe en FlyQuest. Porque de la nada te aparece, en el lado coreano aparece Gen.G. Sorprende a la escuadra de NA. Sí, de todas maneras fue un buen intento de asedio por parte de los jugadores de FlyQuest. La verdad es que estaba Chovy en un principio solo. El combo del Alistar no se puede ejecutar de manera perfecta como para dejar entregado a Chovy debajo de la torre. Y eso ya cancela completamente la jugada. Aún así lograron defenderse bien porque la verdad es que el equilibrador por parte de King, de nuevo, fue perfecto de manera horizontal para cortar la retirada de FlyQuest. O al menos causar la mayor realentización posible. Y aparte el enfoque que le dieron a Masu también fue bastante importante. No lo alcanzan a matar, pero sí al menos le queman el destello y la purificación también, por supuesto. Así que hay que ver si es que puede salvarse una próxima oportunidad. De momento se mantiene el marcador favorable para FlyQuest. Son 3K de oro de ventaja con esa segunda torreta que logran destruir en el carril inferior. Pero hay que ver si es que puede mantener la partida a su favor. Sí, totalmente, totalmente. Por ahora, mira, va bien. Lo que te decía es que hay que tener cuidado porque en ese carril central, veamos que FlyQuest era el que proponía, era el que se iba a lanzar bajo torre en contra de Chovy y respondía casi todo YNG. Menos mal que habían destello, purificaciones en las filas de FlyQuest disponibles porque si no quizá no se escapaban de ahí. De hecho, el destello de Masu fue muy bueno. De lo contrario, también caía sí o sí en ese choque en el carril central. Por ahora, como tú bien decías, es preocupante el tema del carril inferior. Una Jinx que es peligrosa, le saca casi 500 de oro. Bueno, ahora, después de esta última oleada, bajó un poquito, pero siguen siendo 350 a favor de Pace. Así que mucho ojo, que no se confíe FlyQuest. Si le dan la oportunidad a Pace, puede hacer de las suyas. Ahora hay que aprovechar esa flecha cristal encantada, Rafa. Quiero verlas brillar en las filas de FlyQuest. Una flecha cristal encantada que le llega a Chovy, a Pace, o no sé. Por ejemplo, es un Rumble, ¿no? Aquí, mientras no tenga sonias, puede ser muy, muy, muy tentador a la hora de llevarse esos asesinatos. Un Kanjon que no lo he visto brillar, Rafa. Por ahora, no se ha justificado ese Scarner. Sí, la verdad es que no tuvo mucho impacto en el juego temprano en cuanto a las emboscadas. Así que se le complica un poco en ese sentido. El problema es que, por el otro lado, hay campeones con poca movilidad. Así que el Scarner en algún momento puede llegar a ser relevante, sobre todo para seguir un encantamiento de Chovy. Ojo. Cuidado con esto, TP Meets. Sabían que estaban por ahí los chicos de FlyQuest, pero aún así podrían hacer algo. Ya veremos, Chovy. Ahora sí conecta el encanto, finalmente. Pero no logran llevarse Inspire. Sin embargo, Quad no perdona. Ojo, Whipo salía por el flanco. Sorprendía. Evita que pueda pegarle implemente. Uy, Pace quería llevarse Inspire. Finalmente no lo consigue. Cuidado que se agarre. Estuvo bueno. Lo lleva directo a la torreta. Ahora sí, esta es la buena. Pace, media vuelta. Cuidado con el daño. Se comenzaba a emocionar. Lo logran frenar en seco. Chovy se la acaba el impulso espiritual. No puede seguir la pelea. Y esto se ve principalmente a la ventaja que logra sacar FlyQuest desde el juego temprano. Se logra imponer en ese sector. ¡Ay, ay, ay! Se pone peleada la partida, Rafa. Dos por uno el intercambio. La verdad es que comienza muy bien a favor de FlyQuest. O sea, está jugando bastante bien cómo inicia las batallas en equipos. En este caso creo que le terminan iniciando a Legends. Que estaba, bueno, sin visión. Intentaba poner un sentinela en el arbusto del río. Y termina siendo cazado, ¿no? Y con el resto del equipo tal vez sin muchas chances de iniciar. Porque siempre estuvo la amenaza de la entrada del Galio. Justamente que luego lo hace Whippo que entra por la zona de los dagarracos con un destello. Y complica un poco el posicionamiento de Pace y de Chovy. Aquí vemos la repetición de la jugada, ¿no? Cómo intentaban matar a Inspire. Lo dejan crítico, pero no lo alcanzan a matar mientras sí se llevan a Legends, ¿no? Y luego la entrada por parte de Whippo con un destello justo en la backlane, ¿no? Entonces fuerza que Pace y Chovy tengan que darle enfoque solamente a Whippo. Que se iba a escapar si no fuera por esta definitiva por parte de Canyon que lo arrastra literalmente al rango de la torre. Sí, ojo con esto porque, a ver, sigue sacando ventaja. Whippo se ríe porque, claro, la verdad le llega el ulti y no había nada que hacer. Suelta ante Clive Mouse y se acababa. Pero lo había hecho muy bien, hay que decirlo. Lo relataba durante la pelea que saltaba entre medio del flanco y llegaba a la backlane, los taunteaba a todos. Fue muy bueno. Ahora, no sé, pueden decir que me estoy pasando 500 películas, pero hasta lo mencioné un poquito por encima en la pelea o justo antes de la pelea, ya era ese TP de Chovy. Casi como que sabía Genji que estaba ahí FlyQuest en el arbusto hacia el dragón. Evidente, ¿no? Tampoco hay que ser demasiado sabio por el tema de que el dragón estaba ahí, no veían a la mayoría de FlyQuest, seguramente o estaba en el dragón o en el arbusto. Entonces yo veo el TP de Chovy y cuando empieza a tepearse Chovy, Legend se adelanta casi de cabeza a ese sector del carry central. Yo creo que no espero que le pegaran todos juntos, que estuvieran literalmente todos ahí esperando, pero sí que al menos dos o tres iban a estar en ese lugar. Casi como el baiteo. Y digamos que fue muy realista, ¿no? Esa carnada, Sebait, porque finalmente termina muriendo sin poder llevarse un asesinato en ese momento. Pero yo creo que a lo mejor la estaba planeando Genji el poder defenderse en ese lugar. Por otro lado, preocupante que no han podido llegar a Pace. Se está posicionando muy bien. Ojo con eso, FlyQuest ya tiene dos objetos completamente terminados. Mata a Kraken y Filo del Infinito. Ahora esa Jinx va a empezar a pegar. Cuando tenga el tercer objeto, va a derretir a cualquiera al frente. Así que ojo con eso. FlyQuest necesita un varón. Necesita quizá el alma. Necesita llegar a un inhibidor, si es posible. Si la partida se alarga, me preocupa el destino de FlyQuest. Sí, la verdad es que tiene que apostar a eso, ¿no? A sacar la ventaja. Aquí ya la tiene, ¿no? Y ahora tiene que aprovecharla justamente. Faltan tres minutos para el alma de dragón. Así que tal vez el varón sea un objetivo más tentador. No sé si se anime FlyQuest a sacarlo así como hacía. Yo creo que le ha funcionado bien esto de esconderse en un arbusto y esperar a encontrarse a alguien de Genji. Así que, ¿por qué no intentarlo nuevamente? Amenazando, obviamente, sacar un varón entre medio podría ser la clave para ya buscar fin y quitar, digamos, de alguna manera el partido. No sé si ganarlo ahora, pero ya al menos con un varón encima, FlyQuest y que logre destruir todas las torres que quedan fuera de la base, ya seguramente saca una ventaja de oro tan grande que sea muy difícil que Genji pueda remontar. Claro, ese es el tema. Eso es lo que tiene que conseguir o lograr lo antes posible. Estaban ahí escondidos los chicos de Genji, o más bien Legends, pero había un Sentinela. En la parte inferior, Merodea Weepo. Hay TP, por supuesto. King va a defender porque tiene TP también, así que lo puede hacer. Chovy no tiene el TP disponible, pero en unos pocos segundos lo va a tener. Para la próxima pelea lo tiene seguro. Así que, ojo con eso. Así como no he visto brillar a Canyon, no se está justificando esta selección. Sí se ha justificado a mi criterio bastante ese Rumble, que no va, digamos, espectacular. De hecho, va a 0-2, pero sus ultis han sido claves en las peleas. Y después de todo, al final, tú casi siempre piqueas Rumble por eso, por un ulti bien puesto, que puede dificultar mucho las peleas del equipo rival. Y volvemos a lo mismo. Suma y sigue el tema de, se alarga la partida, más objetivos tiene, y por ende, más impacto va a tener luego esa definitiva. Mucho ojo con eso. Pero, ¿tiene purificación? Ah, sí, sí que la tiene Pace. Yo decía, mira, una flecha cristal y sorprende por ahí. Pero puede ser contra Chovy. También es una buena alternativa. Vamos a ver si lo consiguen. Cuidado con esto. Daniel TP viene con malas intenciones. Los chicos de FlyQuest conecta. Un encanto, perece en el soporte. Se puede quitar el control. Pace se ve forzado a aplicar de inmediato la purificación. Pero no estábamos colocando. Lo sabía. ¡No, no te lo puedo creer! Le ha salvado la vida a Canyon de manera épica. Se tendrá que sacrificar. Ya veremos. Un equilibrador que no logra pegar directamente a todos los jugadores de FlyQuest. Aunque lo divide un poco. Se calman las aguas y Canyon es el mártir del equipo. Rafa se sacrifica para que Pace no muera. ¿Puede ser varón? A ver, cualquier otro equipo, ¿no? Un equipo de Coreo China te diría de inmediato van a ir varón. Porque acaban de matar a la jungla. Y aparte a Pace técnicamente lo mandaron a la base. Porque quedaba demasiado, demasiado herido. El tema es que Gen.G. ya está preparado para responder. Le quedan solo 18 segundos para que aparezca Canyon. Lo van a intentar de todas maneras. Puede ser peligroso, la verdad. Yo creo que se van a desforzados a pelear. El tema es que no tiene ulti Rumble. No tiene ulti Chobi. No sé si puedan. Tampoco tiene ulti Legends. O sea, realmente no tienen muchos recursos para poder pelear bien a este varón. Los jugadores de Gen.G. Por mucho de que no tengan a su junglao. Cuidado, atento. Masu ha recibido mucho castigo por parte del varón. Busio está siendo clave. ¡Mira, mira, mira! Le tiró el pase. Lo dejó provocado. Nada que hacer Pace. Desgraciado, sin embargo, con eso se sacrifica. Hablando de los mártires de las partidas. Por un lado fue Canyon para que no muriera su carry. Por el otro fue el soporte para que sacaran el varón. Bien ahí, la verdad. Sobre todo FlyQuest jugando al límite. Se llevan el varón, lo cual obviamente es importante. Van a perder el carril central y este dragón también, que podría haber sido el alma. Pero no es crítico, por supuesto, para la escuadra de FlyQuest. De todas formas, hay que ver qué pueden hacer con la bonificación de varón como para intentar equipar un poco este intercambio. Porque ya van a ser dos torretas y el dragón por el varón que acaban de sacar. Y una kill. Vamos a ver si es que lo... Y claro, y la kill también. Ojo, TP. No le alcanza, creo. Si Asbuno viene Spire por atrás. No, ya se repitieron. Tiene ulti, Chobi. Aunque me pregunta si sabe que le vienen literalmente cuatro jugadores. Sí, siguen todavía. La flecha cristal encantada de Masu puede ser. Ojo, a ver, a ver. Aquí... No, ya no la lanzó. La podría haber lanzado. Tenía la oportunidad de una de esas. Sí, pero con el impulso espiritual de la Ari, yo creo que no le pegaba. O sea, sí... Ah, claro, es que tampoco tenía visión. Porque mi teoría era que la lanzara antes de que la viera. Pero no tenía visión tampoco. Masu sabía que iba por ahí esa Ari, ¿no? Pero no sabía exactamente dónde. Así que bueno, ahí ya está. Ojo la respuesta que hizo Gen.G. O sea, sí, varón. Muy bueno, la verdad. Lo que hizo Flyco es ahí. El sacrificio por parte de Uso para confirmarlo. Pero mira, finalmente son tres torres, una kill y dragón. Por un varón. Vamos a ver. Si este varón les permite, por ejemplo, abrir un inhibidor, ahí sí que valdría la pena. Si no, tengo serias dudas si valió mucho, ¿no? O si tuvo ahí la inversión, le está rindiendo fruto finalmente o no a Flycoest. De momento, una sola torre. Entonces, Flecha Encantada en contra de King va a pasar de largo. La verdad es que... Ah, bueno, tal vez ahí va a apuntar al arbusto. Esperando que estuviera vackeando ahí el Rumble. Pero claro, al final no se devolvía hacia el arbusto de la línea directamente. Así que no lo encuentran al Rumble. Se va a terminar escapando tranquilamente. Porque justo venía la rotación del resto de Flycoest por el río. Así que seguro que si le conectaba esa flecha alcanzaba a llegar el resto para poder llevarse la vida de este Rumble. La powerplay de varón de momento es negativo para Flycoest por el tema del intercambio de las torretas, ¿no? En 600 de oro. Ojita ahí, Legends. Lo está hostigando Wipo también. Bucio, perdón. Viene a buscar la opción. A ver si en una de esas podrían llevarse un asesinato free. Vienen con varón presionando el carril superior. Hay que sacarle provecho a este varón a como dé lugar, Rafa. Por cierto, ya lo vimos en la penúltima pelea. El tema de que se percataron completamente de que Pace es una gran amenaza. Y le están dando focus al máximo. Se ve forzado a aplicar el equilibrador. King, si quiere intentar defender un poco a esta torreta, lo consigue. Ganar tiempo es la clave, ¿no? Le quedan solo 20 segundos de varón. Un varón que está terminando negativo en la jugada. Sí. Y cada vez con un poco más de ventaja para la escuadra de Gengi, la verdad. A pesar de que el varón termina negativo y por más o menos un K, todavía se mantiene esta ventaja de 3K de hora de Fly. Que ha logrado mantener desde, no sé, desde el minuto 15 más o menos. Incluso tal vez un poco antes que sacaba esta ventaja. Y ha logrado mantenerla de buena manera. La verdad es que han jugado bien las batallas en equipo. Y por eso es que han tenido la prioridad en el tema de los objetivos. Hay que ver si lo pueden mantener así. Yo todavía veo esa chance de un comeback de Gengi. Puede ser, puede ser. Está la oportunidad. Mira, por ahora no veo lo que mencionamos, ¿no? Que es el tema de que con la ventaja que sacó al comienzo FlyQuest debería buscar un inhibidor. Dentro, lo posible. No es que no lo esté buscando, ¿no? Pero digo, tiene que conseguir. Esa es la cosa. Tiene que conseguir un inhibidor al menos. Un alma. Un varón. Pero un varón, digamos, que no les haya costado 3 torretas, un asesinato y un dragón. Una cosa así, ¿no? Un varón un poquito más sólido. Para poder capitalizar esa ventaja. Porque es una ventaja que hasta el momento, como tú bien dices, Rafa, y como lo mencioné antes. Al menos para mí me parece remontable. Por lo que he visto. Por cómo se han dado las peleas. Lo que sí, y eso sí me gustó mucho de FlyQuest. Es que, como lo mencioné, en la penúltima pelea se percataron completamente que Pace es el as bajo la manga de los jugadores de Gengi. Es una verdadera amenaza. Y lo intentaron cazar. Fue muy buena, de hecho, la jugada de Buzio junto con Wipo. Para intentar sacar de la pelea a Pace. Pero bueno, claro, tiene la purificación, Pace juega muy bien, se reposiciona bien. Y de hecho tiene un daño colosal que logró deletear al que se supone que lo iba a matar. Y entonces la idea fue buena, pero no terminaba resultando. Tres objetos terminados, Rafa. Yo lo adelanté. Jinx con tres objetos. Es una cosa que no quieres tener en contra. Vamos a ver cómo le va entonces en la siguiente batalla en equipo. A ver si es que FlyQuest encuentra la manera, ¿no? De iniciar en contra de esta Jinx y logra tomar la ventaja. O Chobi, que también puede ser una oportunidad interesante. O si es que se le va a complicar y le van a dar espacio a Pace para que pueda hacer el daño, ¿no? Y ahí podríamos ver, notarse sobre todo ese tema que mencionabas de los tres objetos de la Jinx. Jinx ya empieza a buscar un poco más de presión ahora por el carril central. Todavía tiene bounties, incluso en algunas torretas, para poder tomar ventaja. Y tiene, bueno, el bounty, por ejemplo, de 350 de oro en las manos de Masu. Así que también hay mucho oro para sacar. ¡Ojo! Cuidado, Rafa. Bien un TV por la retaguardia. Aparecía Wilpo. Quería sorprender a Chobi. Logra salir con destello. Y, por supuesto, el impulso espiritual. Se tiene que cruzar Kanyon para evitar que siga la cadena de control. Era buena la idea, pero... Kanyon arruinó los planes. Estaba cerca. Y, además, como Chobi reacciona de manera inhumana con el destello, salta detrás del risco. Y con eso se salva. Créeme, Rafa, que si no hubiese sido alma de las montañas, estaría muerto Chobi. Porque ese risco le salva la vida. ¡Uy! Chocó. Chocó Wilpo contra la roca. La hizo... Se partió los dientes ahí. Menos mal. Si no, quizá le llegaba directo el combo a Legends. El dragón es el alma, Rafa. Y es lo que todos quieren en este momento. Exactamente. Lo sabe perfectamente Genji, que obviamente lo va a intentar defender. O sea, generar aquí la pelea. Está el equilibrador listo. No hay impulsos espirituales. Sí, en Chobi. Tampoco hay visión. Tampoco hay visión por parte... ¡Uy! Cuidado de los chicos de Genji. Prueba suerte con el equilibrador. Castiga bastante a Quad, pero no lo suficiente. Termina asegurándolo. Es alma. El jugador es FlyQuest y se levantan los escudos. Cuidado con esto, Caño. Queda bastante tocado. Tiene que salir de ahí, como del lugar donde está el daño. Ahí está Pace. Empieza a pegar. No logran llegar a él. Se lo van a llevar. Intenta salir con destello. Pero mira, 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 mira. ¡Ahí está! Que se cierne en contra de Pace. Se lo terminan llevando y FlyQuest se va a imponer a un C2 al marcador. Intenta hacer el milagro Chobi, pero no hay nada que hacer. Van a presionar ahora por el carril central. Pueden terminar aquí. Son 40 segundos para que aparezca Pace. Está Chobi con TP. Bueno, no necesita TP. Muy buen impulso espiritual. De hecho, termina utilizando el TP para volver rápido a la línea. Están amenazados. O sea, realmente puede terminar aquí la partida FlyQuest. Sí, no le queda otra. No le queda otra absolutamente. Tiene que llegar a como de lugar. De hecho, yo creo que la cierran acá, Rafa. Yo creo que la cierran acá. ¿Qué lo diría? FlyQuest imponiéndose en contra de Gen.G. En contra de, en los números, el mejor equipo del mundo. Quien intenta hacer el milagro. Sale como puede en esta última Refriegan Legends. Pero solo se va a quedar para hacer otro más en la historia de FlyQuest. Se impone con todo lo que tiene. Y cuéntame, Rafa. ¿Qué tenemos? Tenemos Gen.G para FlyQuest. Se lleva la primera victoria de este mejor de cinco. ¿Quién lo diría? Comienza con el pie derecho Norteamérica. Derrota al titán de Gen.G. En este primer juego. Y hay que ver si es que puede mantener la racha. Tal vez buscando incluso un 3 a 0. Sí, la verdad. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si ya vas a hacer algo, mejor termina lo completo. Perfectamente bien jugado por parte de FlyQuest. Arruinó los planes en su totalidad a la escuadra de Gen.G. Y el resultado lo tenemos en pantalla. Se luce la escuadra de NA. Todavía hay con qué luchar, Rafa. La verdad es que complica un poco este juego temprano. Las selecciones sorpresas tal vez incomodaron un poco a la escuadra de Gen.G. Pero no creo que haya sido solamente alguna selección en específico que tomó la ventaja a favor de FlyQuest. Y lo que permitió, digamos, este resultado. Creo que en general ha sido la mentalidad. ¿Cómo jugó FlyQuest en general esta partida? Sin ningún tipo de miedo, forzando un campo de líneas que le sacó una pequeña ventaja, pero aún así irrelevante, ¿no? Que luego transformaron en tres K de oro a su favor. Y luego la forma en la que pelearon las batallas en equipos, que también fue muy, muy buena peleando en contra de unos equipos que más experiencia tienen justamente en ese ámbito. Así que excelente trabajo por parte de FlyQuest. Hay que ver si es que puede mantener así la racha para las siguientes partidas de la serie. Totalmente, nosotros nos vamos a separar unos minutillos y ya regresamos con más Wars 2024.